Así que eres un músico, ¿eh, pequeño escuincle? ¿Crees que puedes vencerme en mi propio juego? Por supuesto que puedo vencerte, viejo sabroso. ¡Dame con todo! Wow, ¿no tienes miedo? Para nada, amor. Yo me jugué todos los Five Nights at Freddy's. No le tengo miedo a nada. Wow. ¿Y quién metió al pendejo a la cabina? ¡Suscríbete al canal!